Música Proceso de constitución del Congreso de la República El Congreso de la República está conformado por 130 congresistas Luego de publicados los resultados de las elecciones para el Congreso los parlamentarios electos entregan sus credenciales en la Oficialía Mayor Además, deben entregar un formulario con sus datos personales y declaraciones de bienes, rentas y situación financiera en donde se detalle cuáles son sus posesiones materiales y sus ingresos hasta la fecha Por último, deberán entregar una declaración jurada de no estar en curso en incompatibilidades con el cargo de parlamentario De no hacerlo, no podrán juramentar ni ejercer el cargo El reglamento del Congreso establece los deberes y derechos de los parlamentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!